¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ya saben que mi computadora va a querer despegar ahorita como cohete y va a empezar a hacer mucho ruido. Bueno, esperemos que no sea tan molesto para ustedes el ruido del abanico de la computadora. Me compré el juego de los Sims 4 porque estaba en super oferta, 75% de descuento. Y terminó costándome como 7 dólares y dije, claro que por supuesto que lo compro. Porque me acordé de cuando estaba, no me acuerdo si era en primaria, sí, que jugué los Sims por primera vez y me volví adicta. Yo no lo tenía, pero lo tenía una vecina y siempre iba a su casa a jugar. Entonces, bueno, acabas de llegar. Sí, nunca he jugado. Vamos a pasar por el tutorial. Y, oh por Dios, soy hombre. Te damos la bienvenida. Este es el punto de tu partida. Haz clic en diferentes lugares y experimenta. Ok, no, yo soy mujer. Ok. Ay, pues, ajustar el sexo. Oh vaya, que progresista. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es esto mi voz? Clara, cálida, impertenente, cantarina, no soy cantarina ni melodiosa, digamos que soy clara. No puedo escucharlo porque tengo el volumen silenciado. Mi manera de andar, uy, vamos a decir que es femenina. Nada que ver con la vida real. No soy nada femenina. Al andar, ni poquito. Ok. Bueno, intentaré hacer que se parezca un poco a mí. Pero me voy a hacer algunos arreglos de cirugía plástica, obviamente, porque tengo la oportunidad de hacerlo. Creo que mi cabeza no es tan pequeña. No soy asiática. No. No. Ay, caray. Uy. No. No. Esa tal vez. O esta. Creo que esta está demasiado puntiaguda. Probablemente este tipo. Ay, caray. Ya se me hace que ahora sí estoy muy oscura. Es que, déjenme les digo que ando un poco bronceada. Desde que fui a la playa en septiembre. Ah, yo sí tengo este. ¿Qué es esto? Ah, ¿lo sientes? ¿Qué? Pues sí, normales. Sí, ando. Ay, quiero quitarme ese sombrero. Entonces, como que no logro identificar cuál es mi tono de piel. Porque los maquillajes que usaba antes, ya no me queda el tono. Entonces, digamos que, así, Frida Kahlo. Pero, digamos que, no tengo idea de qué color sea mi piel. ¿Coli? Oh, ¿esto qué es? ¿Un chonquito? Ah, no. Es colita. Bueno, yo tengo el pelo sumamente esponjado. Y normalmente me lo he hecho para un lado. Creo que este podría ser. Si tan solo pudiera ponerle dos tonos. Porque mi computadora quiere despegar. Auxilio. Ah, sombreros. ¿Qué rayos es esto? Oh, un weenie. Ah, muy mexicana. Ah. ¿Para ir a un festival de música? Ok, no. Sin sombrero. Accesorios. Ah, bueno, yo casi nunca uso aretes. Y de maquillaje, tampoco uso maquillaje realmente. Ah, lápiz de ojos. Esto sí uso. Sí, me delineo los ojos. Creo que este sería el más acercado a... Como uso mi delineador. Pero me gusta que este me abre más los ojos. Mejillas. Casi nunca uso blush. Pero... ¿Por qué estoy tan cachetona? Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Estaba arreglando mis mejillas. Bueno, vamos a ponernos un poquito de rubor. Ah. Ok. Cuando yo llego a usar... Algo tipo de... Bueno, ahorita como es temporada invernal, vamos a ponernos ese lipstick. Pero... O... 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 Sí, mis cejas definitivamente son más gruesas que... No... No, esas están muy delgadas. O por Dios, mi computadora quiere salir volando. O... O... Y... Yo tengo los ojos... Bastante grandes. O... Sí. No... No... No se están como dormidos. Yo diría que... Probablemente... Ay. ¿Cuáles fueron los otros que vi? Tal vez esos Aunque Se me hace que estos Creo que estos Y bueno, ya saben Tengo los ojos verdes Pero no sé qué tipo de verde Porque me cambian de color Pero vamos a decir que Ese probablemente se parezca A mi color de ojos Nariz Bueno, como tengo la nariz operada Y Tal vez esa Bueno, lo que sí es que la punta de mi nariz es delgada Porque es operada Así que Me gusta esa Pero no me gusta esto Tiene muy marcado ¿Cuál es una nariz normal? Tal vez esa Esa Oh, esta es una nariz bastante normal Esta demasiado delgada A mi no me quedo tan delgada Diremos que esa ¿Qué más puedo hacer? Cachetes Soy yo O esta mona se ve como un poquito más Rellenita que yo Digo porque Yo tengo un problema Y ese problema Es que No puedo subir de peso Y Sufro mucho por eso Porque Genuinamente quisiera Tener más curvas Y no puedo subir de peso Por más que He tenido dietas ganadoras Suplementos ganadores Mi metabolismo Es demasiado rápido Lo que sí tengo Son Músculos Eso sí tengo Como ustedes Me lo han Hecho Notar En Muchos comentarios Ya sé Que estoy Mamada Ya sé No sé Que tan Redonda Estoy Según yo Estoy medio Ovalada Tal vez Tal vez Esa Tal vez Esa cara Y aquí ¿Qué? Ah Y es donde estoy ¿Y esto qué? Es lo mismo ¿Se fijan que se prenden Dos cosas diferentes? ¿Puedo mover esto? ¿Qué estoy haciendo? Ayuda Ok No sé ¿Qué hice? Ah La boca Esta 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 Ay No No se parece a mí Ay ¿Por qué tengo esta parte tan marcada? Creo que El tamaño de mis labios Es bastante Neutro Supongo que Esta boca me parece Una de las más neutras Ok Bueno Digamos que Esa Porque siento que me sigo viendo cachetona O La barbilla La barbilla Me gustaría verla de lado Porque Yo Bueno No la tengo partida Porque yo la tengo Levemente Hacia enfrente No sé si eso es demasiado Tal vez así Porque si la tengo Hacia adelante Ok Creo que Pues más o menos Tal vez no me parezco nada Pero bueno El cuerpo Este es el cuerpo Que me puedo poner Porque estoy mamadísima Vamos a dejarnos así como estoy Tatuajes Espero tener Esos apps En Unos tres meses Ay ¿Qué pasó? A ver si hay un tatuaje Que se parezca A Alguno de los míos Mangas 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 Oh Como quisiera Hacerme una manga A ver como Uh Sí Uh Media manga Debería Hacérmela Totalmente Pues hay más o menos Ok No están mis tatuajes Espero tener este cuerpo Algún día de mi vida Ah Parte hacia arriba Esto es un outfit Que Jamás En mi vida Utilizaría Oh Miren Está El complemento De La cabeza De hot dog Puedo ser un hot dog Me gusta este juego Porque Puede ser lo que tú quieras Si quieres ser un hot dog Puede ser un hot dog Ah Este outfit Está bastante Influencer 2020 Pero yo no me he visto así Para nada Este es un outfit Que si podría usar yo O Estamos O No estamos de acuerdo En que Siempre Ando En ropa deportiva Así que Vamos a Hacer Esto Bastante Parecido A la realidad Y Hay Una blusa Que me gusta mucho Usar Que es Más o menos De este color Y No hay leggings Quiero un legging Leggings Pero estos no son Leggings deportivos Que rayos Ah Estos si Oh por Dios Chicos Oh por Dios Soy yo Soy totalmente Yo Y luego Unos Tenis Deportivos ¿Cuáles se parecen a mis tenis? Ah Ningunos A lo mejor si les cambio el color No Ahí Deportivas ¿Cuáles podrían ser mis tenis? Supongo que Esos están bien Ah Creo que tal vez Si tengo Un poquito Más Grasita Bueno no Siento que Tampoco estoy Tan flaca Pero si Definitivamente Me voy a ir Por el cuerpo Más musculoso Porque Si no No se va a parecer A mi Bueno Yo siempre ando Vestida Así En outfit Deportivo Entonces Aquí que Hola Me llamo Coco Whisper ¿Qué es esto? Seleccionar Una Aspiración Pintora Chef Deportista O Creadora De tendencias Pues podría ser Pintora Porque Actualmente Me gusta mucho Pintar Que es esto Centrada En el trabajo Creativa Amante Del arte Snob No me considero Un snob Pero Si me gustan Estas dos Creadora De tendencias Alegre Perfeccionista Torpe Oh por Dios Creo que Esto me describe Mejor A ver Deportista Activa Extrovertida Seguro Definitivamente No No soy Deportista Chef Gastrónoma Perfeccionista Guarra Creo que Esto es lo que Mejor me describe Y Si Vean Esos brazos Son mis brazos Wow Eso si me queda Muy bien Pero no se Como que no me convence El outfit Me gusto Este que me habían puesto El deportivo Ay No Eso no No se Este me gusto Porque es como Me gusta mucho Ese legging Y No se Es como Deportivo Pero Como Un deportivo Con el que Podrías Salir Después A Tomarte unos Drinks Con tus amigos Sabes Entonces Genuinamente Creo que Me voy a dejar Este Este outfit Y Con estos Tenis Si Me gusta Más así No se Parece Mucho A mi Pero Voy a ver Si con Un choquito Me parezco Más No hay No hay Choquitos Quiero un Choquito Porque Siempre que Voy al Gimnasio Uso Chongo Este es El único Chongo Que hay Ay Pero es Demasiado Grande Ese Chongo Bueno Podría Hacerme Una Ay No Una Colita No se Ay Definitivamente No Creo Que Probablemente Ese pelo Si sea El que Más Se Parece Al mío Este También Podría Ser Ese Es Que Normalmente Me lo Echo Todo Hacia Un Lado Y Tengo La Partidura Lateral Y Tengo El cabello Esponjado Entonces Creo Que Este es El que Mejor Cumple Las Características Con la Me Pondré Los Ojos Más Verdes No Sé Siento Que Estoy Muy Cachetona No No Parece A mí Pero Me gusta Como se Ve A ver Bueno Bueno No 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 Tengo ¿Cómo le hago Para ponerle Pausa A esto? ¿Por qué? Ah En pausa Ok, no, no, pausa Ok Bueno Lo intenté chicos No me parezco mucho a mi Pero bueno, no importa A lo mejor soy yo en unos Siete años, tal vez Pero bueno Voy a parar aquí Porque ya se está poniendo muy largo el video Si les llega a Interesar que Haga más videos De mi fabulosa vida En los sims Con gusto háganmelo saber Y Los hago Y bueno, espero que Hayan disfrutado de Este video Lamento mucho el sonido Del ventilador De la computadora, pero Se tiene que Prender Porque si no se sobrecalienta Entonces Creo que no hay nada que pueda hacer Para que no se prenda Voy a intentar Editar el audio Al máximo de mis capacidades Para disminuir El sonido de fondo Pero Si Resulta un poco molesto Les pido una disculpa Eso Va a pasar Cuando juegue Jueguitos Pero bueno Igual Espero que Lo hayan Podido disfrutar Y Que tengan Un bonito fin de semana Y nos vemos pronto Con más videos Adiós Adiós Adiós